Así es, un mapa virtual. Bueno, es un proyecto más que desde nuestro bloque presentamos sobre el tema de discapacidad. Ya hemos hablado del tema de los chicos autistas, donde le hemos puesto una señalización para que ellos se puedan ubicar. Y bueno, este es otro proyecto más vinculado al tema de discapacidad, donde queremos que haya un mapa en la ciudad donde se asienten cuáles son los lugares para que las personas con discapacidad puedan ingresar, como son paradas de taxis, edificios privados, escuelas, edificios públicos, bancos, etc. Es decir, es un mapa donde la persona con una discapacidad puede conocer cuáles son los lugares que tiene libre acceso. Bueno, y un proyecto que fue elaborado con la gente, digamos, involucrada en estas temáticas. Sí, en nuestro equipo de trabajo tenemos gente que es especialista en discapacidad y es por eso que venimos presentando esta clase de proyectos también, no solo con discapacidad, sino también para los adultos mayores que es necesario, los lugares donde haya rampa, donde hay lugares que tengan libre acceso. Acá en Paraná todavía nos falta mucho, nos falta mucha cultura en cuanto al tema de la accesibilidad. Vos podés ver a veces que la gente estaciona su vehículo sobre una rampa y no tiene en cuenta a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Este proyecto también se lo elevamos a la defensora de adultos mayores, a la licenciada Ligia Blanco, para que también lo vea y lo trabajemos en conjunto en comisión.